Un lugar lleno de tranquilidad, con mucha naturaleza y atractivos. Ese es el centro biológico Las Quebradas, ubicado en Pérez Celedón. Fudeviol se convirtió en un lugar muy visitado por muchas personas, tanto nacionales y extranjeras. Ya muy consolidado, nosotros estamos recibiendo 6 mil personas por año. Eso significa que después de Chiripó somos el segundo destino turístico más importante del país. Metiéndonos en nuevas actividades, una actividad muy bonita que hemos estado incentivando es la yoga. Este año viene un grupo de como 30 personas de varios países y ya para el otro año también ya estamos programados. Pero bueno, muy contentos porque los colegios, escuelas, estudiantes, gente de muchos países, gente, los vecinos de acá del Cantón y fuera del Cantón, pues tienen que producir como un destino turístico, especialmente para la gente que está interesada en el medio ambiente, en la conservación, la gente que quiere venir a descansar, a tener un encuentro con la naturaleza, a sentir la paz de los bosques. Y nosotros muy contentos porque toda la gente que nos visita se va encantada y me parece que es un lugar mágico, extraordinario y es un recurso que tenemos aquí en Cantón. Este lugar nació con el fin de proteger las nacientes de la cuenca del río Quebradas, pero con el tiempo también se trabaja de lleno en educación ambiental, siendo un espacio donde llegan estudiantes desde escuela hasta universidades. Nosotros pretendemos, además de que digamos la finalidad última de Fudior es conservar las nacientes de la cuenca del río Quebradas, que suministraba toda la ciudad de San Isidro, también es un lugar de educación ambiental. Las escuelas y los colegios, o sea, gran parte de la población que nos visita son niños de escuelas y colegios, pero también muy bonito, familias, familias que recuerden que en Fudior solo cobramos mil colones, prácticamente casi nada, pero queremos mantenerlo así para que todos los generaleños tengan la posibilidad de ir, sin distingo de clase ni de ingreso, entonces seguimos cobrando los mil colones a nacionales, y es bastante cómodo y es muy bonito porque ahí siempre hay muchas familias, ¿verdad? Las familias van, caminan en el bosque, hay lugares para descansar, pueden llevar comida, no tenemos limitaciones de ninguna naturaleza, entonces es un lugar especial para compartir en familia. Sumado a ello, siguen trabajando en el programa Mi Árbol para la Vida. Ya la fundación tiene 75 hectáreas de tierra, que ya es una masa boscosa bastante importante, el sueño nuestro es llegar a tener unas 500 hectáreas en la parte alta, que es digamos la zona de producción de agua, la zona de infiltración, todos los que estamos ahí tenemos la esperanza de llegar a esa meta, ya tenemos las primeras 75 hectáreas hace 29 años, el otro año cumplimos 30 años, cuando nació la fundación tenía cero, hoy tenemos 75, bueno, ya es bastante, pero insuficiente, la idea es ir adquiriendo terrenos en muchas áreas ahí degradadas, pastizales, tierras que no se están utilizando adecuadamente, para seguir con los proyectos de reforestación, tenemos el proyecto Mi Árbol para la Vida, estamos vendiendo árboles, hemos vendido como la mitad, la gente paga 50 dólares y adopta un árbol. En Fudevio los invitan a conocer este espacio ubicado cerca de la ciudad de San Isidro del General.